Bienvenidos a Miami Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches Bueno, antes que nada Quiero dar la gracia A toda la gente de Miami Por este recibimiento Este cariño Desde que llegué acá A la ciudad La verdad que Estoy muy ilusionado Muy feliz de estar acá En Miami Y estar con ustedes Estoy Quiero dar la gracia Obviamente a Jorge, José, David A su familia Por el recibimiento Y cariño De estos días De hacernos sentir En casa tan rápido De hacernos todo fácil La verdad que Para nosotros fue Espectacular desde que llegamos Tengo muchas ganas De empezar a entrenar De empezar a competir Vengo con las ganas Que tuve siempre De competir De querer De querer ganar De querer ayudar al club A que siga creciendo Como decía A ayudar al club A que siga A que siga creciendo Espero que Durante todo este tiempo Ustedes nos sigan acompañando Como nos vienen acompañando Desde que empezó La temporada En lo personal Y no tengo duda Que mis compañeros Vamos a dar siempre El máximo Para intentar De conseguir Todos los objetivos Aprovecho para darle Las gracias A mis compañeros Que están acá presentes Por el cariño Y el recibimiento Desde el primer día También Y nada Estoy muy feliz De haber elegido Venir a esta ciudad Con mi familia De haber elegido Este proyecto Y no tengo duda Que vamos a disfrutar Mucho Lo vamos a pasar bien Y van a pasar Cosas muy lindas Muchas gracias Muchas gracias A todos Por este día A la familia Quiero presentarle ahora A la familia Messi A la familia Beckham Y la familia Más Juntos con nosotros aquí Para darle una bienvenida Calurosa De nuestro Miami Muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.